¡Suscríbete al canal! Quiero hacer esto para informaros, para contaros por qué he estado tanto tiempo sin subir videojuegos y tal Y el tema es que he estado todo el verano trabajando, ahora también estoy trabajando Y me quedan pues eso, un par de semanas, ya voy a poder para subir vídeos Sé que dije que iba a subir pronto, pero terminé de trabajar en un sitio, me llamó a empoderar a trabajar a otro Y ya estoy terminando el contrato Y pues voy a poder volver a tener tiempo para hacer vídeos para el canal Contaros también que los fines de semana los he ocupado en estar con mis amigos, en la familia y demás Los fines de semana para mí no es un tiempo para grabar vídeos, sí, normalmente Y los fines de semana que nos apetece salir lo que sea y no os cuento mi vida Una cosa que se me olvidaba Ahí va ¡Avacería! Establecimiento del abacero Abacero, abacera Persona que tiene por oficio vender aceite, vinagre, legumbres secas, etc. Pues eso, un señor que vende habas, habichuelas de abacero Abacería Pues eso ¡Hala! Otra cosa nueva que sabemos ¡Hala! Ya está Aquí estamos de nuevo, de vuelta Quería contaros, vamos, estamos en Geometraz, en el servidor de Geome En el spawn concretamente Y estoy aquí porque quiero contaros lo que va a venir en el canal a partir de eso De la semana que viene o dentro de dos semanas Una cosa así Voy a hacer una serie nueva en el servidor de Geometraz ¿Vale? La voy a subir al canal de Geometraz Y también al mío Solo que en el mío voy a poner, además Del capítulo de la serie Algún extra, ¿de acuerdo? Tomas falsas o cosas así ¿De qué va a ser la serie? Pues va a ser enseñando el servidor Hablando del servidor Y contando el inicio Las primeras construcciones o cosas así Enseñando un poco todo lo que hay Que es muchísimo Y yo sé que algunas de las personas que entran No llegan nunca a ver todo lo que hay en el servidor Entonces pues dije Voy a contarlo yo Voy a enseñarlo yo A decir cómo funciona Todo, todo, todo en el servidor ¿Qué hay detrás de cada cosa? Bueno, me voy a dejar Tal cosa, cosas como el parkour del spawn Todo esto que veis por aquí El parkour este Pues lo voy a dejar para que la gente lo descubra O sea, esas cosas no las voy a contar Pero sí voy a contar Cómo funcionan los juegos Las ciudades Quien las ha construido Qué fue lo primero que se construyó aquí Todas esas cosas Detalles, cosas que la gente no conoce Todo eso Y también quiero contaros Para terminar Que en un mes o dos meses O algo así Voy a tener un PC nuevo Un ordenador nuevo Y espero poder subir La calidad de los vídeos Tanto en definición Aunque no sé si eso es realmente muy importante Como en contenido Podré subir juegos de mejor calidad Que los que estoy subiendo hasta ahora Más que nada porque mi ordenador ahora mismo No se puede permitir el lujo De grabar juegos como por ejemplo Skyrim Que lo tengo en el ordenador Y es la hostia Y me gustaría muchísimo poder subir vídeos Haciendo el burro en Skyrim Pero no puedo Entonces Juegos como ese Como Otros que tengo instalados Que ahora mismo pues no No le he hecho cuentas Vale Bueno Juegos más potentes Que me iré pues Comprando y demás Porque es que ahora mismo No puedo jugarlos en el canal Y cuando pueda Pues tendré un motivo Pues para comprar alguno Y demás Yo que sé Pues esas cosillas os cuento ¿Qué más? También quería deciros Que El que Ah sí Los vídeos de la cabra ¿Vale? Que algunas personas me han preguntado Que qué narices hago haciendo esos vídeos Que son una chorrada Pues sí Son una chorrada A mí me hacen gracia No sé a vosotros Si os hacen gracia bien Si no pues nada Si pensáis que estoy mal de la cabeza Pues quién sabe Puede Que algo de eso también Sea ¿No? Que también tenga Tenga algún chip un poco Cortocircuitado En la cabeza Y por eso Me da por subir esos vídeos Pero nada más Que no le echéis cuentas ¿No? O sea Que no le Que no les deis importancia Son vídeos que subo Porque me hacen mucha gracia A mí Y a otra persona Y por eso los subo O sea No sé Son tonterías Y ya está Que me apetece Me pasan por la cabeza Y las hago Las subo Y ya está Me sirven para distraerme Para desconectar un poco de todo Y por eso las Los hago Y ya está Nada más Hasta ahí ¿Que os hacen gracia? Bien ¿Que no? Pues ahí están Van a estar ahí Los voy a seguir haciendo Da igual Y nada más Catetes Eso era todo Espero que Pues vayáis viendo los vídeos Que los vayáis puntuando Dándole al like Y demás Comentándolos Y todas esas cositas Que os voy a contar Ya sabéis como funciona YouTube ¿No? Pues eso A darle a like Y a comentar Si os parece bien Las ideas que tengo ahora Y demás Nos vemos Catetes Hasta luego Eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?